Actualizamos para el día de hoy también la disponibilidad de camas de hospitalización general de los tres estados que estaban por encima del 70 por ciento de ocupación, como este nivel de riesgo, el día de hoy prácticamente son solamente dos los que tienen menos de 30 por ciento de disponibilidad, que hemos dicho o hemos hablado de este nivel de seguridad de manera interinstitucional, se está trabajando con cada uno de ellos para que a través de la reconversión o la expansión puedan tener la suficiencia de camas necesarias para poder seguir atendiendo a pacientes graves, que son los que utilizan este tipo de camas. A nivel nacional son 16 mil 852 las camas disponibles que habían al corte de ayer a la medianoche. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos. Aquí de hecho ahora al menos todos los estados tienen 40 por ciento o más de disponibilidad en el tema de camas críticas, los estados que están hacia la derecha lógicamente con todavía mayor disponibilidad, recordando siempre que esta es una situación que se debe de monitorear no solamente en el ambiente nacional, sino que las entidades federativas lo hacen en sus ambientes estatales, sobre todo municipales y locales, para poder estar siempre pendientes de que no vayan a tener una saturación que impida recibir a pacientes o detenerla, que tengan identificadas cuáles son las unidades más cercanas a esa unidad saturada, que sí tiene camas disponibles independientemente de la institución a la que pertenezcan y entonces puedan recibir y seguir atendiendo a las personas que así lo requieren. A nivel nacional, seis mil 394 son las camas con ventilador que habían disponibles ayer a la medianoche del corte.